Dani siempre está adornando el estudio, por supuesto, ella es una mujer muy bella, pero además vienen mujeres bellísimas, adolescentes bellísimas, unas niñas hermosas y una niña con unas piernas espectaculares. Exactamente, Juanchi, distintas categorías. Tenemos como invitadas aquí en Zapping unas niñas muy hermosas, adolescentes y niñas, porque son distintas categorías. Claro que sí. De adolescente, juvenil y una que está concursando como mis piernas lindas. Así que niñas, bienvenidas a Zapping y buenas tardes para ustedes. Yo quiero que cada una se presente y diga lo que tiene la banda, es decir, yo soy Niña Atlántico y el nombre, por ejemplo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Mauri, Niña Atlántico World 2011. Angélica, ¿cómo fue el proceso de elección como Niña Atlántico World? Primero que todo, gracias por la invitación. El proceso de la elección de Niña Atlántico se realizó a cabo en el Teatro José Consuela Higgins en Barranquilla. Bailamos nosotros, nos demostramos nuestras actitudes tanto en baile como en modelaje. Y cada una de nosotras, pues, tuvimos la gran oportunidad de estar en este concurso y además de obtener ese gran premio. ¿Cuántos años tienes, Angélica? Bueno, yo tengo 11 años. 11. 11 años, muy hermosa. Ella está como niña de Atlántico World. A ver, ¿quién sigue? ¿Qué otra de las hermosas niñas que nos acompañan hoy? Buenas tardes, mi nombre es Narelys Blanco, tengo 17 años y soy la nueva Mistín Barranquilla. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de elección? Bueno, pues, fue una experiencia maravillosa. Para mí, la primera oportunidad que tuve en un evento de esta categoría para mostrarme, tuvimos un proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, donde nos preparamos nuestras aptitudes, la pasarela, pulimos todo lo que necesitamos para ganarnos este premio. Y, pues, por último, como nos dijo ella, Angélica, en el Teatro Consuelas Hines, fue la final del concurso donde cada una se mostró con sus aptitudes en su mayor esplendor. Y, pues, ajá, así fue todo esto. Lindo. Entonces, fue una noche en la que cada una de ellas fueron elegidas según la categoría. ¿Con quién continuamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Paula Pepilla Borja. Tengo 17 años y soy de la Mistín Atlántico 2011. ¿Qué es lo más bonito de ser la Mistín Atlántico? Lo más bonito yo pienso que fue la experiencia, el orgullo de estar representando al Atlántico y de haber sido la ganadora. Yo pienso que es eso. No, de verdad, que a todas felicitaciones. ¿Quién continúa? Buenas tardes. Yo soy María Carolina Quintero Carmona. Tengo 13 años y soy la nueva Mistín Atlántico. Excelente. Cuéntanos tu proceso de elección. ¿Cómo te sentiste en toda esta experiencia? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Fue un proceso bastante amistoso. Nos quedaron muy buenas amistades. Aprendí bastante. Fue una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿En qué curso estás? Estoy en octavo. Bueno, y ahora mis piernas lindas. Mis piernas lindas. Mis piernas lindas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Wendy Alejandra Tejeda Zúñiga. Wendy, digamos que ¿cuántas niñas se presentaron para mis piernas lindas? Bueno, en realidad nos presentamos como seis. Luego terminamos ya la parte final, tres. Y gracias a Dios tuve el título de mis piernas lindas. Yo me imagino que es un sacrificio bastante grande, Juanchi. Una dedicación al gimnasio para obtener o, digamos, para poder tener esas piernas lindas y que se haya llevado, pues, el premio. Wendy, cuéntanos más bien desde hace cuánto, digamos, empezaste a trabajar para tener unas piernas, pues, digamos, bastante tonificadas. Bueno, empecé a trabajar en el gimnasio. Bueno, la verdad es que empecé desde febrero. No sabía de este concurso. Sin embargo, mi estilista profesional, Carlos Mendoza, él fue el que me inscribió en esto. Y, pues, nos dedicamos más en el gimnasio. Eso fue todo lo que hicimos. Bueno, a mí me gustaría, Juanchi, que ellas hicieran como si esto fuera una pasarela. Y cada una va pasando y así las despedimos. Muchas gracias, niñas, por compartir con nosotros aquí en Zapping. Entonces, no sé, vamos a... De menor a mayor, así en el orden en el que están sentados. Y van saliendo por aquí. No. De menor a mayor, así en el que están sentados. Dentro de ellas estará la próxima señorita Atlántico, a quienes nos representen. Así es, aquí hay talento, señores. Aquí lo que hay es belleza, talento. Y, pues, bueno, qué chévere sentirse en el Atlántico así de bien representado por estas bellas jóvenes. Mis Peretín Atlántico. Y mis piernas lindas. Y de esta manera despedimos a estas bellas jóvenes, Dani. Se llenó de belleza. Y Mr. Atlántico, yo, Fran y Orlando están con nosotros aquí en Zapping. Chicos, bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos de su participación como Mr. Atlántico y Mr. Barranquilla. ¿Cómo llegaron a obtener el título? Bueno, pues, la verdad, pues, comenzamos en el concurso, nos inscribimos. Fuimos preparándonos bastante con un coreógrafo que se llama Jairo y con Julio Producciones, que es el organizador del concurso. Y ahí nos fuimos preparando. A través de eso fuimos a la final y, gracias a Dios y gracias a las personas que me apoyaron, pues, soy ahora el nuevo Mr. Atlántico. ¿Qué tenían que hacer para obtener el título? O sea, digamos, ¿cuáles eran las pruebas o algo así? Bueno, fueron varias pruebas. La primera prueba fue la prueba de mejor pasarela y, gracias a Dios, fui afortunado y tuve el primer, el primer, me gané la primera como pasarela. Y, pues, el otro fue de prueba de talento, que fue un baile que se organizó también en grupo y ahí se destacó la persona que mejor lo hacía. Y el último que se hizo ya fue en vestido de baño, mirando la parte del cuerpo, que estuviera bien tonificado. Y ahí fue donde agarraron el Mr. Atlántico y el Mr. Barranquilla. Bueno, entonces, Orlando, digamos que se está mirando también la parte física. ¿Cuánto tiempo le dedicas de entrenamiento diariamente? Ok, perfecto. Iniciando el concurso, básicamente uno le dedica una o dos horas al gimnasio. Cuando entré, yo estaba un poco subido de peso. Eso fue un sacrificio para mí. En las mañanas me levantaba a trotar. Los sábados había ensayo. Eso es un sacrificio bastante ardo que hacemos, tanto el gimnasio como trotar, como cuidarse del sol. Cada uno de esos aspectos es importante para poder ser un Mr. Barranquilla o Mr. Atlántico. O Mr. Atlántico, cualquiera. O sea, que es mucha disciplina. Igual que en la categoría de las niñas, a ustedes también les toca ser disciplinados, no comer de más. Oye, tenés eso de no comer de más, ¿no? Las dietas, las harinas. No puedes comer una hamburguesa con papas y gaseosas y un montón de salsas y un montón de cosas, ¿no? No, cero harinas, gaseosa, licor. Bajarle un poquito a eso, aunque por lo general a la juventud le gusta mucho el licor, pero bajarle un poco a eso también para estar a la línea. Pero muy bueno, porque así conservan un físico saludable, que es lo que se quiere en este caso también, ¿no? Claro, es lo importante. Súper, súper. Ahí están, señores. Mr. Atlántico, Mr. Barranquilla están con nosotros hoy aquí en la casa, en Zapping. Y ahorita, pues, vamos a también continuar con ellos. Pero les tenemos una noticia, muchachos. Imagínense que hay una agrupación colombiana que ha ganado. Cuéntenos qué se viene ahora para ustedes como Mr. Atlántico y Mr. Barranquilla. Bueno, la verdad, seguimos preparándonos. Lo que nos viene ahora es, viajamos hacia Bogotá a representar muy bien el departamento, el Atlántico y Barranquilla. Viajamos el 21, pero el concurso comenzaría desde el 22 hasta el 25, que es la final en una discoteca reconocida de Bogotá. Bueno, Orlando, ¿cómo te preparas para Mr. Colombia? Bueno, como te digo, mucho más esfuerzo que cuando uno estaba concursando, porque ya es un evento nacional el que se viene. Entonces, estos días ha sido el trabajo mucho más arduo en la preparación del gimnasio, dieta, pasarela, y buscar también cómo conectarse con el público, el carisma del público y la pasarela. Eso es muy importante, pero bueno, ustedes como caribeños van a dar todo lo mejor de ustedes representando muy bien al Caribe colombiano, que a propósito, ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene la gente del Caribe colombiano? Muchachos, cuéntenos alguna anécdota que les haya ocurrido durante el concurso. De pronto alguna pregunta que alguien la respondió mal o algo curioso que les haya sucedido durante el certamen. Bueno, anécdota del concurso. Más que todo es muy grato y muy enriquecedor la amistad que se formó en este evento. Todos nuestros compañeros hicimos una unión muy importante, un apoyo importante, ya que nosotros ganamos y las felicitaciones por parte de nuestros compañeros fueron muy altas. Y otra anécdota fue en la final, yo interpreté una canción, Cuando quieras quiero, de Felipe Peláez. Ay, canta un pedacito. Bueno, perfecto. ¿Para qué dijiste? ¿Para qué dijiste? Dani no te va a dejar ir sin que la caiga. Y creo que eso me subió bastantes puntos el día de hoy. Dale, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, bien. Tanto un pedacito solamente. Bueno. Yo no puedo creer que en poco tiempo añore ver tus ojos fijamente. Me cuesta el aceptarlo, pero lo hago improvisando entre mis sueños para verte. Ah, bien. Señores, aquí hay talento, talento costeño. Lo mejor que tiene la gente del Caribe también está representado aquí en Mr. Barranquilla y Mr. Atlántico que van a estar representándonos en Bogotá en este certamen nacional. Van para Mr. Colombia, así que éxitos para ellos. Nosotros hacemos un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.